Esta semana, la Cruzada Democrática Nacional hará acto de presentación ante el IFE para anunciar su intención de iniciar tareas de observación ciudadana y así vigilar las acciones tanto de candidatos y partidos políticos como de la autoridad electoral. Todo ello con el propósito de verificar que todos procedan conforme a derecho y transparencia para así inyectar de confiabilidad el presente proceso electoral. La responsabilidad ciudadana y la democracia no se agota con la emisión del voto en las urnas. Necesitamos nosotros después darle un seguimiento a la actuación de la autoridad para ver si esta actuación se ciñe a la Constitución, a las leyes y por ende al proyecto de nación que los mexicanos hemos querido darnos. Gracias. Gracias.